Esto es Lilith en CDN. Hey familia, amigos, bienvenidos a esta subfórmula antinovelas. Soy Lilith Lebrón y estoy muy contenta de recibirlos aquí en Lilith en CDN. Y tenemos un contenido muy variopinto y muy interesante. Arrancamos con esta joven que ven aquí, Carmen Danae, que está en el ojo del huracán ahora mismo, pero muy querida por los dominicanos, que es una dominicana de padre español y madre dominicana de Samaná, artista realmente a nivel ambiental y también activista. Y presidió Carly, la recuerdo que estuvo en el programa con nosotros, hablando de todo ese esfuerzo que ha hecho Carly, que es muy lindo, y cómo Carmen instauró todo lo que es Carly en República Dominicana antes de partir Nueva Vez a Los Ángeles a terminar sus estudios. Con ella vamos a hablar de la controversial portada de British Vogue. Carmen fue la periodista que envió las fotos y tiene mucho que contarnos. Vamos a empezar con ella, pero luego seguiremos hablando con Eduardo Balcarce, el presidente de ADEC, sobre el pacto con una publicidad responsable, tremendo e importante. Y cerraremos con la doctora Carmen Ramírez, nuestra psiquiatra, hablando de cómo manejar la ansiedad y la depresión causada por la pandemia, que estamos todos, la verdad, con mucha necesidad de asistencia en esta parte. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? No te escucho. Muchas gracias, Libby, por la invitación a tu programa una vez más. Es un honor estar aquí contigo. Yo me siento muy bien, estoy saludable, estoy aquí en mi casa, el virus está muy complicado por todo el mundo, y bueno, es hora de estar en casa tranquilos. Yo luego te voy a preguntar un poquito sobre cómo te sientes en función de la controversia, pero sé porque te conozco que realmente son momentos muy turbulentos para todos y, por supuesto, emocionalmente para ti también. Vamos a empezar, perdón, Carmen, poniendo en contexto el tema. El Reset Challenge de British Vogue, de esta revista, ¿en qué consistía? Cuando te enteras, ¿qué fue lo que llegó a ti como brief, como información? Pues fue una convocatoria abierta en la cual la revista Vogue de Inglaterra invitó a fotógrafos de todo el mundo a enviar imágenes sobre paisajes en la naturaleza dentro del marco de la palabra Reset. Y pues yo realmente, como artista ambiental, no solamente envié imágenes de manglares, que son un ecosistema muy importante que estamos perdiendo a un nivel rapidísimo alrededor de todo el mundo, que debemos de proteger y que debemos de dar la atención a los manglares, pero también envié imágenes del Parque Nacional Los Haitises, envié imágenes de manglares en el Parque Nacional Los Haitises, que está en la Bahía de Samaná, y también envié una imagen de la situación en la costa de la Bahía de Samaná dentro del Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna. Que es la controvertida foto donde sale la Bahía de Samaná y obviamente la basura que está ahí en la costa. La intención tuya, Carmen, al enviar esta foto, ¿cuál fue? ¿Qué pasó por tu mente al momento de tú seleccionar estas cuatro fotos preciosas y esta foto que ya tú sabías que obviamente retrataba una realidad importante? ¿Cuál era tu intención? El arte debe provocar. Y estamos en un momento crítico, la humanidad, y tenemos que abrir los ojos a la realidad. No podemos permitir que los intereses de unos pocos, de un par de industrias continúen destruyéndolo en nuestra naturaleza. No podemos permitir que este plástico termine de ahogar a nuestros manglares y a nuestros parques nacionales, a nuestros mares. No podemos permitir que esto continúe. Entonces, yo personalmente no me hubiera sentido nada bien enviando solamente imágenes de la belleza, que es lo que ya todo el mundo conoce claramente de República Dominicana, pero me pareció mi deber como artista y como ambientalista, enviar imágenes también, bueno, una imagen también de una realidad que tenemos que unirnos todos. ¿Por qué fue una sola imagen, Carmen? ¿Por qué de la selección fue una sola y quizás no fueron todas en ese mismo ambiente de denuncia? Pregunto. Porque yo no quise enviar más de una imagen de ese problema. Yo creo que con una imagen habla más que mil palabras, y la reacción ha confirmado eso. Bien, o sea, digamos que tú la colaste, pudiéramos decir, colaste esa imagen en esa, digamos, situación, en ese momento donde se estaban buscando imágenes de, digamos, destinos paradisíacos en cada uno de estos países. Porque fíjate que en la revista una de las cosas más controvertidas es que los demás países que participaron, digamos, Japón, Islandia, Escocia, salen en la revista con paraísos, con retratos, con fotografías de grandes lugares hermosos de su naturaleza. Y entonces la cacofonía, digamos, lo que sale como antagónico en el ambiente es que ponen de portada esta foto que tú has enviado, que retrata una República Dominicana con costas sucias. O sea, en el contexto de las revistas quedamos de verdad luciendo como el país sucio. Cuando realmente tú sabes que la polución y la contaminación es un asunto mundial, ¿cierto? Así es. El tema es que no podemos quedarnos cegados ni atascados en el tema de la controversia. Esto está sucediendo por algo en este momento. En este momento no hay turismo por la pandemia. No es momento de estar queriendo ningún tipo de turismo en este momento. Es un momento de reiniciar nuestra relación con la madre naturaleza y es momento de hacer que las autoridades y el nuevo gobierno que está entrando tenga un buen plan de acción para que esto no continúe. Entonces yo quiera que nos podamos enfocar en el manglar bajo Yuna, que está en la bahía de Samaná. Tengo varias imágenes y un par de videos que... Yo quiero que lleguemos ahí porque me consta que tú eres una activista muy responsable y muy apasionada. La verdad, Carmen, que sabemos que tú eres una mujer muy, muy comprometida con los recursos naturales sobre todo de tu país y de Samaná en particular, que te atañe muy cerca, de manera muy directa. Fíjate que, te quiero preguntar, ¿alguna vez pensaste que al enviar esa foto estabas haciendo daño a tu país? No. No. Nunca. Ahora que ves la repercusión que ha tenido, ¿entiendes que la foto hizo daño al país? No. Esta foto no ha hecho daño al país. Tal vez le ha hecho daño al ego de un par de personas. Posiblemente le ha hecho daño a la industria del plástico, pero más de eso no estoy haciendo ningún daño. Yo estoy intentando salvar a la bahía de Samaná. Cuando ves que los demás países no tienen fotos de polución y de contaminación y nosotros sí, ¿qué entiendes tú? ¿Por qué entiendes tú que hubo ese criterio? ¿Será que los otros países no enviaron fotos con polución y con contaminación? Realmente enviaron miles de fotos, fotógrafos de todo el mundo, pero hay muy pocos fotógrafos que se atreven a enseñar la realidad y por eso estamos en el problema en el que estamos. A la gente le gusta quedarse con el Photoshop y con las cosas que no son realmente lo que son. Y realmente es muy fácil encontrar imágenes de Japón y de todos esos lugares llenos de plástico porque las hay. Pero la verdad es que yo aprecio mucho a Vogue por haber hecho eso, por haber enseñado por primera vez en la historia una imagen de plástico porque ellos también son culpables por el problema de plástico. Y me pareció algo bastante con muchas agallas que se hayan atrevido a ponerse ellos también en el ojo del huracán, como estamos diciendo. Y ha empezado una discusión que realmente debíamos de haber estado teniendo hace mucho tiempo, pero nunca es tarde. Fíjate que, bueno, el país, tú lo sabes porque sé que, y tú nos contarás, sé que has recibido muchísimos mensajes y es un momento difícil para ti. El país en términos masivos, aunque hay muchas voces también a favor de lo que has hecho, que se sepa porque hay muchos criterios encontrados, pero el país está indignado, mucha gente está indignada. Incluso en tu gremio los propios ambientalistas señalan que esta no era, digamos, la vía, que este Challenge, Reset Challenge, que buscaba explotar la belleza de los diferentes países que participaban, no era el escenario para retratar esa realidad porque hacía lucir muy mal a nuestro país en función de cómo lucían los otros. Se ven destinos paradisíacos y entonces las playas sucias son las de República Dominicana. ¿Qué piensas sobre eso? Pues yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que este fue el momento preciso, es el momento perfecto y esa fue la plataforma perfecta para este tipo de situación. Yo tengo personas que ya me han comentado que realmente las personas que leen esta revista son unas personas de un nivel que no son las personas que van a la República Dominicana. Más del 90% de los turistas que van a la República Dominicana son turistas que van a All Inclusive Hotels y la gente que lee British Vogue no son ese tipo de personas. Así que realmente las personas que están heridas es un problema de ego y es un problema de que, pues, no sé, realmente no quieren realmente al país, realmente no quieren a su tierra. Lo que quieren es una imagen que no es la de verdad. Hay algunos que señalan también, Carmen, que tú estabas buscando notoriedad, que pudiera ser que buscaste esta oportunidad para tener notoriedad. ¿Qué le contestas a esas personas? Yo lo único que estoy buscando es que podamos tener un futuro para las generaciones que todavía no están aquí. Yo estoy buscando que podamos unirnos todos a salvar a la bahía de Samaná. Yo estoy buscando una manera que podamos limpiar nuestros ríos, nuestros manglares y nuestras playas. Y más que nada, lo que yo quise fue que por primera vez en la historia haya un manglar dominicano y Samané en la portada de British Vogue. Sí. Lo desafortunado es que no es lo mismo ser famoso que infame, Carmen. Entonces, lo desafortunado es que para nosotros los dominicanos, y me incluyo responsablemente, si bien es cierto que sabemos que tenemos esa contaminación y no debemos taparnos los ojos, tú sabes que es la causa de nuestro programa, el medio ambiente. O sea, estamos muy comprometidos con todos los ambientalistas del país y los conservacionistas también. Pero si bien es cierto eso, no es menos cierto que nosotros nos sostenemos, República Dominicana, de la industria del turismo, y que nos hace lucir muy mal que en la portada de una revista internacional de esta calidad salga esa realidad tan cruda, retratada, en contraposición con otras imágenes tan sublimes de otros destinos. Lo que nos pone en desventaja desde el punto de vista del posicionamiento del público en función de lo que va a encontrar en República Dominicana. ¿Piensas tú que hubo mala fe del editor en elegir esa foto? ¿Cuál tú crees que puede haber sido esa intención del editor, de Edward Enningful, que mucha gente ha señalado que no era good face, que no fue de buena fe? ¿Cómo tú lo ves? Yo, honestamente, creo que fue un error editorial, especialmente porque al principio no dieron ningún tipo de contexto o explicación de por qué mi imagen fue la única de contaminación. Pero, eso dicho, que sí, fue un error, somos humanos, todos hacemos errores, ya han hecho más artículos con explicación de qué fue lo que pasó, y él explicó su punto, y su punto es muy válido. Y que la gente prefiera quedarse atascados en el primer error que hizo alguien en vez de aceptar que por lo menos intentaron arreglarlo, y lo arreglaron, pues, no podemos hacer nada sobre eso. Obviamente que sí, que hubo, digamos, un mea culpa de parte del editor al luego presentar las otras fotos que tú habías enviado y aclarar la situación. ¿Entiendes tú que deberías, deberías tú, ante, digamos, sectores como el turismo y hasta ante los mismos compañeros tuyos o colegas ambientalistas que entienden que esta no fue, esta no era la vía correcta, ¿sientes tú que seas la motivación de excusarte por los daños que pudieras haber causado o por haber herido sensibilidades, incluyendo sensibilidades de la gente de tu país? Definitivamente, si alguien cree que necesita unas disculpas, yo me tomo esta bella oportunidad que me estás dando a darle mis disculpas más sinceras a todas las personas, a todos los dominicanos, dominicanas, ambientalistas, personas del turismo, todas las personas que creen que yo hice esto de una manera para querer herir a mi propia tierra, a mi propia sangre, les pido mis disculpas, no fue mi intención, yo lo único que quiero es que podamos unirnos para salvar a la bahía de Samaná, que en este momento está siendo depredada por deforestación, por contaminación de plástico, por contaminación agroquímica, y pues tenemos que unirnos, no podemos seguir en el chisme, no podemos seguir en la crítica, en los insultos, eso realmente no lleva a nada, no tiene nada positivo. ¿Tú has recibido, Carmen, una avalancha de críticas, asumo, por las redes sociales ahora? O sea, tienes cantidad de nuevos haters, digamos. ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo puedes manejar este momento en tu vida? Pues, no sé, no sé qué decirte sobre esto. Realmente es lo que es. Yo no estoy aquí para ser querida, yo no estoy aquí para que la gente me esté halagando, a mí no me importa nada de eso, a mí lo que me importa es que nos pongamos las pilas y empecemos a limpiar, que yo ya he limpiado con mi equipo 200, o sea, 200 de esas sacas enormes, que luego te enseñaré las imágenes de plástico de ahí, y ni siquiera hemos empezado a sacar el menos del 1%, entonces necesitamos a miles de personas, todas esas miles de personas que me están insultando, los invito a todos que vengan abajo, que vayamos todos a limpiar, y que resolvamos ese problema, y que se concientice a la comunidad de todo el país para que no estemos tirando la basura al río, y que por favor pongamos presión al gobierno, de la misma manera que pusieron presión a British Vogue, que pongamos presión al gobierno, a los ministerios, para que haya una prohibición del plástico de un solo uso, como el foam, las fundas de plástico, y todas las cosas que en las imágenes que luego te enseñaré, puedes ver que están literalmente ahogando a nuestros manglares, del bajo lluvia, y a nuestras... Bueno, vamos a cerrar y ya vamos a compartir esas imágenes, ¿crees tú que esta experiencia dolorosa para todos los dominicanos, porque en efecto lo ha sido, ¿crees tú que va a crear conciencia a nivel público, digamos a nivel de las autoridades, sientes tú que esto pudiera tener quizás un impacto positivo, por lo menos en ese espacio, el espacio de la acción gubernamental al respecto? Yo sinceramente espero que sí, no sé qué pasará en el futuro, pero yo de todo corazón espero que esto nos pueda servir como un despierto, un llamado, para que no dejemos que estas cosas sigan sucediendo, la depredación de nuestros parques nacionales, y la deforestación ilegal, y la contaminación sin ningún tipo de consecuencias, la impunidad absoluta para estas personas que se están destruyendo nuestro futuro. Y a paso agigantado. Caramba, Carmen, muchas gracias. Ya tenemos poco tiempo, no vamos a tener quizás oportunidad de compartir las imágenes del Yuna, pero quiero que sepas, que la semana que viene tenemos este tema en agenda, en Lilith, en CDN, para justamente mantener la concientización sobre el origen del problema. Creo que es muy valiente de tu parte, además responsable pedir excusas, yo creo que nos engrandece cuando fallamos, pedir de verdad perdón de corazón, porque sí, ha habido un impacto, Carmen, ha habido un impacto negativo en nuestra imagen como país, y ha habido un impacto negativo en la forma en que el dominicano se siente en función de cómo queremos proyectar nuestra isla, porque los trapos sucios, lo hemos dicho mucho, queremos lavarlo en casa, sí lavarlos, pero lavarlos entre nosotros, para que, tú sabes cómo es, para que podamos seguir proyectando un turismo que es nuestro sostén, y esperamos que ese turismo que tú señalas sea sostenible, obviamente, y que no haga daño al medio ambiente, que es yo creo el gran llamado. Gracias de verdad, Carmen Danae, sigue luchando, sigue, sigue de verdad, haciendo tu trabajo, y te auguramos de verdad, muchísimo más éxito en esto, y te vamos a seguir acompañando, y aceptamos tus disculpas, las vamos a aceptar, así es que gracias por conectar. Vamos a una pausa, y regresamos con más de su contenido en Lilith en CDN. Gracias Carmen.